El juego de la ventana Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y como muchas cosas, es aleatorio. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición al hacerla. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosamente posible, con la condición de que sea a fin de mes, porque esto es lo que atrae al otro participante. Pero es debido de informar que esto va a necesitar de varios intentos, ya que no siempre se presenta la primera, normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero, ¿cómo sabes si realmente funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comienza. Y eso amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino estarás algo mareado o intranquilo. Y de repente, oirás golpecitos en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco, se harán más fuertes y más constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar. Y lo que tienes que hacer es muy simple. Debes fingir estar dormido. Aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. Porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas. Y lo más importante, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido. Y en ningún momento debes abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado, va a seguir golpeando la ventana. Habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada en el mundo te mueva. Ni pienses que se ha acabado. Es una trampa. Siempre lo hace. Te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El lente va a seguir tocando y golpeando la ventana. A cada instante, durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor. Estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda. Nadie acudirá. Están tú y esa cosa. El juego dura toda la noche hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. En lo que todos concuerdan es que nadie sabe lo que hay detrás de la ventana. Y nadie sabe lo que le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la noche, recuerda, es una trampa. Gracias por seguirnos. Esto fue Creepy 13. Gracias.